Claro, estuve jugando play, y me mandan una función ahí, y que, no sé por qué, pero, está todo normal, pero, no sé, no sé, estuve jugando, y, no sé, se me, se me rompió un poquito, no se me mueve el L2, nomás, miren, ahí está. Ya, solo les digo que, los botones siguen buenos, pero, créeme, que, es que, aquí están, pues, miren, ahí están, aquí están, pues, y, y creo que, mi batería, está un poco mala, y, y esto también. Ah, lo que sí era el joystick, el joystick, esperen, esperen, el joystick, el joystick se me echó un poquito a perder, miren, ah, por, la contitución, miren, el joystick se me echó un poquito a perder, pero, está bien. Y, 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 y A lo mejor lo voy a arreglar más Dale, mire Ahí está Lo arreglo ¡Estoy loco! Pero Lo que hice, la batería está buena Creo yo Lo vamos a Arreglar lo máximo posible